¿Quién fue Melquisedec según la Biblia y la historia? Melquisedec es una figura que aparece en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, en el Libro del Génesis y en el Salmo 110. La información sobre Melquisedec es limitada y su misteriosa presencia ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo de la historia. En Génesis 14, 18, 20, se menciona a Melquisedec como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Abraham, el patriarca bíblico, se encuentra con Melquisedec después de su victoria en la batalla contra los reyes en la región. Abraham le dio los diezmos de todo como un reconocimiento de respeto y adoración. En el Salmo 114, se hace referencia nuevamente a Melquisedec, mencionándolo como un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec según la Biblia y la historia? La misteriosa figura de Melquisedec ha llevado a varias interpretaciones teológicas y simbólicas. Algunos consideran que Melquisedec representa una figura prefigurativa de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La epístola a los hebreos en el Nuevo Testamento destaca la importancia de Melquisedec al compararlo con Jesús, presentándolo como un sacerdote real y eterno. La historia y origen exactos de Melquisedec no están detallados en la Biblia y su figura ha generado debates e interpretaciones diversas a lo largo del tiempo. En cierto punto, Melquisedec es un personaje en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, y su papel y significado han sido objeto de especulación y reflexión teológica a lo largo de la historia cristiana. ¿Quién era Melquisedec para la religión judía? En la religión judía, Melquisedec es una figura que aparece en el Tanaj, el Antiguo Testamento en la Biblia cristiana, en el libro del Génesis. Aunque la Biblia no proporciona una cantidad significativa de información sobre Melquisedec, los judíos interpretan su papel de diversas maneras. En el Génesis 14, 18, 20, Melquisedec es descrito como el rey de Salem y el sacerdote del Dios Altísimo. Se encuentra con Abraham después de la victoria de este último en la batalla contra los reyes en la región. Abraham le da los diezmos de todo como un acto de reconocimiento y respeto. La figura de Melquisedec en el judaísmo es en gran medida enigmática, y su papel y origen no están completamente desarrollados en la Biblia hebrea. Dado que la genealogía y el linaje son aspectos importantes en la tradición judía, la falta de información sobre la ascendencia de Melquisedec en la Biblia ha llevado a diversas interpretaciones y debates dentro del judaísmo. En términos generales, Melquisedec no ocupa un papel central en la teología judía, y su figura es más prominente en las interpretaciones y teologías cristianas, especialmente en la epístola a los hebreos en el Nuevo Testamento, donde se le vincula simbólicamente con Jesucristo. ¿Qué relación tiene Melquisedec con Jesús? La relación entre Melquisedec y Jesús se encuentra principalmente en las interpretaciones teológicas del Nuevo Testamento, específicamente en la epístola a los hebreos. Esta carta bíblica compara y contrasta la figura de Melquisedec con la de Jesucristo, estableciendo paralelismos que enfatizan la superioridad y singularidad del sacerdocio de Jesús. Aquí hay algunos puntos clave que conectan a Melquisedec con Jesús. Sacerdocio real y eterno. En Hebreos 5.6 y 7.17 se cita el Salmo 110.4 para indicar que Jesús es un sacerdote, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es presentado como un sacerdote y rey, y esta conexión sugiere que Jesús también posee un sacerdocio real y eterno, en contraste con el sacerdocio levítico limitado en duración y funciones. Sin genealogía. En Génesis, la Biblia no proporciona detalles sobre el linaje o la genealogía de Melquisedec, lo que se destaca en Hebreos 7.3. Esto se utiliza para resaltar la singularidad de Melquisedec y se compara con Jesús, cuyo sacerdocio no está vinculado a la línea sacerdotal levítica. En Génesis 14, Melquisedec bendice a Abraham, quien le da los diezmos. Hebreos 7 resalta que la bendición de un superior al inferior indica la superioridad del sacerdocio de Melquisedec. Además, se argumenta que Abraham, el gran patriarca, reconoció la autoridad y santidad de Melquisedec al darle los diezmos. Perfección y reemplazo Hebreos 7.11.28 explica que el sacerdocio de Melquisedec es superior al levítico y Jesús, como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, trae una perfección y un nuevo pacto. Jesús se presenta como el mediador de un mejor pacto, estableciendo un sacerdocio eterno y efectivo para la salvación. En resumen, la conexión entre Melquisedec y Jesús se basa en interpretaciones teológicas que encuentran en la figura misteriosa de Melquisedec una prefiguración o tipo de Jesucristo, resaltando la superioridad y la perfección del sacerdocio de Jesús en comparación con el sacerdocio levítico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!